Corredores llegó este miércoles a 18 casos activos de COVID-19. En total fueron nueve positivos nuevos los que se presentaron en este cantón de la región Brunca. Estos datos provocaron que el ministro de Salud anunciara que la primera alerta naranja en la región Brunca fuera declarada en Corredores. También indicar que a partir de hoy a la medianoche se eleva a alerta naranja el cantón de Corredores y los poblados de La Vega y Bonanza del Distrito de Florencia de San Carlos, recordando que aplica para la alerta naranja una restricción vehicular diferenciada y una regulación especial de los establecimientos que pueden permanecer abiertos a partir de cierta hora. ¿Qué abarca esta declaración? La alerta naranja implica que la restricción vehicular sanitaria operará de 5 de la tarde a 5 de la mañana. Los fines de semana solo podrán movilizarse según placas impares los sábados y pares los domingos y únicamente para desplazarse a farmacias, pulperías, supermercados, abastecedores y centros de salud. Los establecimientos comerciales con permisos sanitarios de funcionamiento solo podrán operar de lunes a viernes de 5 de la mañana a 5 de la tarde, mientras que los fines de semana se mantendrán en funcionamiento solo supermercados, farmacias, pulperías y abastecedores, sin restricción horaria y aquellos habilitados excepcionalmente por el Ministerio de Salud. Muchas gracias, sí, con respecto a por qué Corredores, bueno, Corredores tuvo hoy reportado nueve casos, pero también hemos venido viendo un comportamiento también de casos presentes, y pues obviamente la cantidad de casos activos ha estado incrementándose en los últimos días y eso nos lleva también a hacer ese aumento de la alerta. En total, Corredores registra 19 casos acumulados de COVID-19. ¡Suscríbete al canal!